Os voy a recomendar a José Ensayo de Ocariz, que aparte de ser un innovador nato, es una magnífica persona, muy humilde, muy trabajado, muy de equipo y yo creo que es un ejemplo claro de innovador. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Y yo, bueno, pues es difícil de contestar en pocas palabras. Yo lo que pretendo es tratar de aportar mis conocimientos, mis capacidades y sobre todo mi tiempo, que al final si tú estás trabajando y estás dedicando un montón de horas a trabajar, pues con esos conocimientos, esas capacidades y ese tiempo lo pueda dedicar a algo que yo creo que merezca la pena. INIT es un proyecto que trata de apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas puestas en marcha por personas o equipos emprendedores. Entonces les ayudamos desde todas las perspectivas, desde, como suele decir, inicialmente hasta dándoles un poco de cariño, que es fundamental, pero luego también apoyando desde el punto de vista de la financiación, de la posibilidad de aportar contactos. Todo lo que pueda requerir una empresa que está arrancando, como nuestra empresa en su momento necesitó de esos recursos y nosotros los ponemos a disposición también de esas otras personas y equipos emprendedores que quieren meterse en líos y desarrollar un nuevo proyecto empresarial. En este caso, yo creo que merece la pena trabajar porque personas como yo mismo me considero, una persona inquieta y con ganas de meterme en líos, pues esas otras personas no estén solas, sino que tengan grupos de apoyo para desarrollar sus proyectos empresariales. Hemos participado ya en el apoyo de más de 15 iniciativas empresariales en los 5 años de vida que tiene este proyecto empresarial. Cuando decidí, bueno, conjuntamente con otras dos personas, con un equipo de, fuimos tres personas los que dimos el paso para crear el proyecto INIT, no teníamos ni idea de crear una empresa, no sabíamos, trabajábamos por cuenta ajena y no teníamos ni idea lo que era crear una empresa, lo que suponía pagar las nóminas todos los meses, lo que suponía negociar con los bancos, vender, etcétera, no teníamos ni idea. Pero una de las cosas fundamentales que yo he aprendido en este periodo de tiempo y sobre todo también en los periodos de tiempo previos en los que también estuve haciendo ciertos experimentos con Gaseosa para ver qué era esto de participar en una empresa, quizás más como de la perspectiva de accionista más que como trabajador en ella, pues era que es fundamental que exista química entre las personas que configuran los proyectos. Esto a mí me gusta especialmente porque es un proyecto que está impulsado por un equipo de emprendedores que es súper... Para mí ha sido el mayor aprendizaje durante todo este tiempo, la necesidad de que exista esa química y que la longitud de onda en la cual nos movemos y los valores, principios estén en la misma onda para que el proyecto sea exitoso. Si no, es muy probable que ese proyecto, la idea sea fantástica, pero el recorrido probablemente sea corto. Yo suelo decir siempre, porque me gusta aspirar a muy alto, soñar muy alto. Luego ya veremos si somos capaces hasta dónde nos quedamos en el camino, pero yo creo que merece la pena y es un buen ejercicio soñar y tratar de convertir esos sueños en proyectos realizables y que se puedan llevar a cabo. En nuestro caso particular, pues también tenemos una vocación importante de no tener solamente una repercusión local, sino que este proyecto y este modelo que nosotros estamos tratando de llevar a cabo, pues que salga y que cruce fronteras, que sea un proyecto, una vocación internacional y que esté presente en varios países. A mí sí me parece que la innovación es, primero es una actitud, yo creo que está muy ligado a la inquietud, a estar permanentemente preguntándote por las cosas, observando y viendo qué está sucediendo alrededor. También es una actitud ligada al riesgo, a la necesidad de estar abierto, pero al mismo tiempo de arriesgar por algo. También me gustaría recomendar a José María Luzárraga, es un inquieto nato, una persona que le encanta meterse en líos y que ahora mismo está trabajando para la Universidad de Mondragón en un proyecto apasionante que es precisamente apoyar el desarrollo de equipos emprendedores.